La Moraleja La Moraleja La Moraleja La Moraleja La decoración del chalet de Ana Obregón en La Moraleja refleja la época en la que se mudó allí en los años 90. Abundante mármol blanco, amplios vestíbulos y alfombras que cubren gran parte del suelo. En la celebración del vigésimo aniversario del programa Corazón, Ana Obregón invitó a Annie Gartiburu a su casa y reveló espacios nunca antes vistos, como la habitación de la presentadora. Sin embargo, mientras en TVS mostró la parte más lujosa de la residencia de Ana Obregón, en Telecinco la bióloga dejó entrever algunos detalles que requerían reparaciones. No sólo la elegante decoración distingue la casa de Ana Obregón, sino que se aprecian lujosos elementos como un gran piano, una hermosa piscina, un extenso jardín e incluso su propio gimnasio. No hay duda de que, gracias a la pequeña Ana Sandra, el hogar de la actriz adquirirá una nueva vida a partir de ahora con sus risas y sus primeros pasos.